Música 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 Y luz del fuego hasta el atardecer, la llamas corto el partido, que entre tus callas de dominiciel, te guía el viento y el sol. Y en la constancia, el sol de arriba y tener sensocansión. ¡Vamos en pie, por la intensidad! ¡Vamos en pie, por la florella! ¡Vamos en pie, por la intensidad! 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 ¡Vamos en pie, por la intensidad!